16.05 la temperatura en este momento, 92% de humedad, un día cargadísimo de humedad y viento en el sector sur, ese viento frío que va a hacer que la temperatura para los próximos días baje un poquitito, pero que mejore. Sabemos que mañana va a salir el sol, ahora en este momento tenemos un cielo completamente cubierto, pero ya sin probabilidad de lluvias, por lo menos para lo que resta de este jueves y para el día viernes, veremos cómo viene el fin de semana. Viento sur y la temperatura que baja un poco, 12 la mínima, 21 la máxima para el día viernes, un viernes que vemos que está completamente despejado, un viernes espectacular para aprovechar, ¿por qué? Porque el sábado, si bien va a arrancar bastante bien, parcialmente nublado, con 13 de mínima y 21 la máxima, se va a empezar a cargar de nubosidad hacia las horas de la tarde y puede ser que exista alguna probabilidad de lluvias para las últimas horas, las horas de la tarde del día sábado es muy baja, la probabilidad casi una inestabilidad, podemos decir que tenemos mucha esperanza y que no llueva, veremos mañana lo que pasa, pero para mí puede que no llueva el sábado, lo único es que si tenés que hacer un plan, preferible tirarlo, patearlo para el domingo, 11 la mínima, 18 la máxima, un cielo apenita, es algo nublado, pero que vamos a ver el sol completamente despejado, la mayor parte del día domingo, el día lunes también un cielo despejado, 13 la mínima, 21 la máxima, la semana que viene, si bien vamos a tener temperaturas muy muy bajas, yo este 13 lo cambiaría por un 8, imagínense lo que van a ser las temperaturas en la próxima semana, van a ser temperaturas realmente muy muy bajas, pero con un sol completamente, un cielo completamente despejado para hacernos compañía. Las temperaturas más cálidas todavía no, guardémoslas. Sí, las camperas las guardamos. Sí, porque la semana que viene, para arrancar el día las vamos a usar, después a la tarde las dejamos porque con el solcito se pone linda la cosa. Buenísimo, y las sacamos de vuelta a la noche. Sí, por supuesto. Dale, buenísimo. Bueno, ¿hacemos una pausa? ¿A dónde vamos? Nos quedamos en la Ciudad de Buenos Aires, imágenes del Congreso de la Nación. Allí lo vemos, sesiones presenciales confirmadas, tanto en diputados como en el Senado. Esto se confirmó en el día de hoy. Ya venimos. Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh Enamorados Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón